¿Cómo están, mi gente? Esto va a traer con otras reacciones. Tenemos Easy Money Baby. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico se siente decirle eso, papi, qué rico se... Porque, 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 siempre escuchamos, siempre escuchamos Easy Money Baby coming soon, Easy Money Baby coming soon. Papi, pero nunca llegaba, pero ya llegó, ya llegó. Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. La reacción se llama M-I-B o M-I-B, no sé. Me han dicho que es la más fucking dura. Y Mike Tower es el más fucking duro. Y, 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 papi, el árbol me entero, me han dicho que está... Esto, esto, esto va a ser bien. Mira, yo me voy a divertir con esto. Yo me voy a divertir con esto hoy. Antes que comience las reacciones, quiero saber que este 22 de febrero voy a estar en Vibra Urban Festival, donde va a estar Mike, va a estar J. Kille, va a estar Rao Alejandro, va a estar El Alfa, va a estar una pila de gente. Si quieren boletos, va a haber un link en la descripción. Podemos usar mi código RITZY para coger un descuento. Estoy enfocado, por favor, no me llamen. Siempre hago que con el flow, mamen. Las mujeres que a mí no me hablen, si no tienen lo suyo, son de ser tamen. ¡Ya! Mira, ay, Dios, papi. No, no, yo no, yo, 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 yo no voy a poder hacer esto. Yo no, yo no voy a poder hacer esto. Espérate. No, por favor, no me llamen. Espérate, espérate, vamos a empezar desde el principio. Yo no voy a poder hacer esto, papi. Dijo como cuatro cosas ahí, como que bien, 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 bien fucking dura. Espérate, espérate. Estoy enfocado, por favor, no me llamen. Estoy enfocado, por favor, no me llamen, papi. Mira, 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 espérate, espérate, mira, papi. ¿Qué dice ahí, papi? Mira, ¿qué dice ahí, papi? Que no me moleste. Que no me moleste, papi. Espérate, espérate. Man, por favor, no me llamen. Siempre hago que con el flow, mamen. Papi, como que me quieren tirar la mala. Como que, pero, pero, papi, pero cuando me escuchan, me la tienen que mamar. Porque estoy muy duro. Estoy muy duro. Cuando me escuchan, me la tienen que mamar. Esto. Las mujeres que a mí no me hablen. Si no tienen lo suyo, son de ser tamán. Diablo, baby, se te nota el camel. Dile que ellos no pueden romperme. Diablo, baby, se te nota el camel. Él está hablando del camel. Él es como el camel toe, como que se le nota a las chuchas, como que. Porque todos te tiran, pero tengo lo que hace que no dejes de buscarme. Las tenis son prendas y las cortas son semi. Y los blondes prendidos brillando las cherry. Clamándomela como si fuera Terry. Franco tiradores a los Jason Terry. Quiero un ya... Franco tiradores a los Jason Terry. Tú me entiendes. Ay, Dios. Vamos a ir para atrás otra vez. Este video va a ser como media hora. Esto está muy fucking duro, papi. Prendí las cortas son semi. Los blondes prendidos brillando las cherry. Clamándomela como si fuera Terry. Franco tiradores a los Jason Terry. Quiero un ya... Que parezca un ferry. Andalo en Ferrari. No. 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 Yo no voy a poder hacer esto. No. 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 Dio, quiero un ya... Quiero un ya... Quiero un ya... Que parezca un ferry, papi. No. 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 Como Men in Black, papi, está tirando las barras Mira, este la está dando Mira, este está dando las barras, pero bien Tú me entiendes, bien suavecita Como que si tú no estás prestando atención No la vas a notar, pero te la está tirando, papi Este está tirando los punchlines Ya Ey Ya Le hago rusa en la montaña Montaña rusa Ok, ok, ahí está la línea Y después me la llevo para Disney Mi baby nueva tiene un parecido Con Paris Hilton y Britney Ya, ok El Richard Milley de Rafael Nadal Papi, ¿ustedes han visto el Richard Milley de Rafael Nadal? ¿Eh? ¿Ustedes lo han visto con los colores de España? Con los colores de España, tío ¿Ustedes han visto el Richard Milley de Rafael Nadal? Soy adicto al dinero en la bar El Richard Milley de Rafael Nadal Y las baby mamando se quieren ahogar ¿Cómo? Y las baby mamando se quieren ahogar, papi Como que Como que Como que Le gusta tanto Que se quieren Se quieren morir Por tratar de complacerte Ya Solamente si pagan algo del local Ya Hablan mierda y de frente quieren saludar Ah, ¿va a seguir? Oye 5 Ya Hablan mierda y de frente quieren saludar, papi Ay, Dios mío Mira, ya estoy cogiendo tantos captions Yo estoy cogiendo tantos captions Para el Instagram Tú me entiendes Déjame escribir Yo lo voy a escribir ahorita Pero Oh Tengo que hacer las próximas canciones Así que no voy a hacer esto muy largo Los quiero, miente Si les gustó el video Ya saben lo que tienen que hacer Denle like, comenten, suscríbanse al canal Esperen todas las otras canciones del álbum Que esto está muy fucking duro Michael es más fucking duro Papi, mira para allá Mira la foto esa Con el chamaquito Con el chamaquito Pero mira el patek Mira el patek Mira el chamaquito Y después mira el patek Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y entonces Entonces la banderita de Gucci arriba No sé qué es esto papi Una bandana Una bandana Gucci papi Ay, Dios mío No sé qué decir ya papi Nos vemos Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo